Pero también hiciste mucho para hacerlo, ¿no? Porque la anécdota con la que convenciste a Luis Andrini para filmar una película, es impresionante. Que las monedas las pagabas para ver una película. ¿Cómo te va a decir que no? Vos tenías también la palabra justa, o sea, no sé. No, es que era verdad. Yo, Los duendes cazan perdiz. Sí, todas esas películas las vi en blanco y negro en el cine de ahí de Lules. Pero con esas monedas que ganaba ahí con el cajoncito de lustrar. Y entonces, la verdad, le dije, a mí me parece increíble esto, ¿no? Y yo lo que hice para ver sus películas y ahora estoy acá ante usted. Y siempre hubo una relación muy fuerte entre vos y Andrini. Sí, yo lo quería mucho, lo quería mucho. El día que falleció me dolió mucho porque él me lo había dicho 20 días antes. ¿Te había dicho? Me lo había dicho, me lo había dicho. 20 días antes. ¿Qué te dijo? Me dijo, yo voy y lo abrazo. Él estaba sentado y le empiezo a hacer masajes en la espalda y me dice, le digo, Luisito, está saliendo bárbara la película, vamos, qué sé yo. Y me dice, mira, negrito, le estoy pidiendo a Dios que me deje terminar. No me diga. Y yo me quedé, le digo, no, Luigi, yo le decía a Luigi, por favor. Y el último día hago la última toma con él. Yo había invitado a Leguizamo, que fue otro ser que yo quise mucho. Entonces le digo, vamos a Nini, Nini, vamos que falta su planito. Ese día era el último día de filmación. Y cuando nos íbamos, yo le digo a Leguizamo, mientras hago esta toma con Nini, contale cómo te quedaste con las corbatas de Gardel, porque unas corbatas que, bueno, ahora las tengo yo, que Gardel se las iba regalando. Y él le empieza a contar, y en el momento que le empieza a contar, Sandrini dijo, che, el negro le dice a Leguizamo, y esta corbata dice, no, no pega con el traje, porque este era un poco el cuento. Y hizo el gesto, evidentemente, para sacarse la corbata y una profunda respiración, así como alguien que se está ahogando, y se cayó. Y ese fue el último día de filmación, porque... O sea que fue un infarto o algo así. Un infarto cerebral. Ah, cerebral. Y no había forma, no había forma... De revivirlo, de... No, no, era imposible. Nunca me olvido del momento en que tenían que tomar las decisiones, quedaron tres mujeres solas, Malvina con sus dos hijas. Sí, sí. Y entonces el médico dijo, tengo que notificarlos y a ver la decisión. Entonces Malvina me dijo, vení, un hombre tiene que estar. Y la decisión fue muy dura, muy dura. Pero bueno, estaba, simplemente le estaba respondiendo en ese momento el corazón hasta que le dejó de responder, pero se murió ahí. Pero lo presintió. Qué increíble. Hay corazones para flipar. Develo. Develo. Develo, develo. CC por Antarctica Films Argentina